En duelo entre veteranos peleadores, el californiano José John Cepeda necesitó solo de dos asaltos para imponerse de forma categórica al ucraniano Ivana Redkash la noche de este viernes en Temecula, California. Cepeda fue todo agresividad desde el campanazo inicial, sobre todo con su golpeo al cuerpo. Apenas a mediados del primer asalto consiguió clavar un gancho de izquierda al hígado de Redkash, quien se vio obligado a poner sus rodillas sobre la lona y logró levantarse justo antes de que el tercer hombre entre las cuerdas acabara la habitual cuenta de 10 segundos. Redkash terminó ese primer round totalmente agotado, consciente de que difícilmente sobreviviría a otro asalto igual de intenso. Y así fue. En el segundo capítulo de la contienda, llegó su final. Cepeda desplegó un ataque sostenido de jabs, ganchos y uppercuts que enviaron al ucraniano de nuevamente a la lona. Esta vez solo puso una rodilla sobre la lona y se levantó casi de inmediato, pero era evidente que estaba en serios problemas. Cuando se reanudó la acción, Cepeda se le fue encima con una lluvia de golpes, siendo otro gancho de izquierda al hígado el que llevó a Redkash por tercera vez a la lona. El referee Rudy Barragana no tuvo más opción que detener la pelea a los dos minutos con dos segundos del segundo round. Definitivamente me sentí más fuerte, eso es seguro. En 147 libras tengo la energía y lo demostré hoy. Entrené muy duro y tenía confianza en mi condición física, dijo Cepeda. Así que lancé muchos golpes en comparación con otras peleas. Trabajé mucho en mi condición física y creo que eso fue lo que marcó la diferencia, dijo tras el combate un Cepeda que ahora tiene récord de 38 victorias con 5 derrotas y 29 knockouts. Por su parte, Ivana Redkash, de 38 años de edad, sufrió su segunda derrota consecutiva y la cuarta en sus últimas cinco peleas, desmejorando su balance a 24 éxitos con 8 derrotas y un empate. Para muchos, este revés habría marcado su retirada del boxeo profesional.